¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal. Todos hemos oído hablar en los últimos descubrimientos de exoplanetas de los Júpiter caliente, también de los mini Neptunos, ¿no? Se ha oído hablar de las supertierras, pero se ha oído hablar de los planetas tipo globo oculares. ¿Qué es esto? Los científicos planetarios creen que podría haber un tipo de exoplaneta que se parece inquietantemente a eso, un globo ocular gigante. Simplemente como sentado ahí, mirando fijamente. Y tiene que ver con el reflejo de su propia estrella, de su propio Sol. En realidad no es tan extraño como parece, porque la apariencia de estos cuerpos tiene que ver con el bloqueo de las mareas, las fuerzas tidales. Ese bloqueo se produce cuando un cuerpo no orbita, gira a la misma velocidad que orbita. Eso significa que siempre tiene un lado mirando hacia el cuerpo que está orbitando y el otro siempre mirando hacia afuera, la Luna. Por ejemplo, como sabemos, está bloqueada por las mareas con la Tierra, así que por eso nunca vemos su cara oculta desde aquí. La Tierra no está fijada por las mareas al Sol. Es por eso que tenemos un ciclo, afortunadamente para la vida, día-noche. Pero sabemos que hay exoplanetas que están fijadas por las mareas a sus estrellas. Hay muchas enanas rojas con planetas que están muy cerca. Esto significa que un lado está en perpetuo día y el otro en perpetua noche. Cada uno bañado, por decir así, en condiciones tan diferentes que el lado de uno puede verse muy diferente del lado nocturno. Y dependiendo de qué tan cerca esté el planeta de la estrella, un lado podría estar seco y toda el agua completamente evaporada por la radiación estelar, pero el otro lado, en la oscuridad, podría ser una enorme capa de hielo que se envuelve y termina en una especie de anillo glacial. Según un estudio del 2013 todavía que publicó la revista Astrobiology, ese anillo podría ser habitable en perpetuo crepúsculo, por decirlo de alguna manera, con el agua del derretimiento de los glaciares permitiendo una región fértil donde podría crecer la vegetación. Queda claro, los dos hemisferios, el que está enfrente de su sol y el que está del otro lado, no, pero sí como una especie de anillo intermedio donde las condiciones serían un poquito más razonables para la vida. A eso le llaman un globo ocular caliente. Y luego un astrónomo, Sim Raymond, dijo, habló o mencionó el globo ocular helado más alejado del calor de su estrella. Todavía tiene una capa de hielo en el lado nocturno, pero el lado que enfrenta a su estrella no es una tierra reseca y estéril. En cambio es un océano líquido que nuevamente podría ser habitable como los repletos mares de la Tierra. Así que esta segunda versión del globo ocular helado es, si se quiere, un poco más hospitalaria. Los planetas con globo ocular caliente y con globo ocular helado son casos extremos, pero cualquier planeta que esté bloqueado por mareas en su estrella probablemente se verá muy diferente en su lado diurno y nocturno. Las diferencias podrían provenir, por ejemplo, de nubes agrupadas en ciertas áreas, del derretimiento preferencial del hielo en el lado diurno o del congelamiento del hielo en el lado nocturno o de cualquier otra fuente posible. Así que vean ustedes que la galaxia puede estar plagada de variedades salvajes de planetas con esta forma de globo ocular. ¿Habían escuchado hablar de esto? La galaxia es muy grande y, bueno, los globos oculares espaciales gigantes ciertamente tal vez no sean la idea más extraña que jamás haya existido. ¿Quién sabe después de todo en este amplio universo qué más podría ser posible? Les deseo a todos una feliz Navidad y los espero mañana, como siempre, en otro reporte. Muchas gracias.